Sí, buenas tardes a todos. En nombre del señor Fai Shen, presidente del Club Social Chino Valencia, extender unas disculpas por motivos ajenos a su voluntad, no logró llegar a la rueda de prensa, pero les agradece mucho la cobertura y extensión de toda la información referente a este gran evento que vamos a realizar acá en la ciudad de Valencia, pues como todos saben, una ciudad industrial sumamente importante en donde ese capital asiático está muy atento de todas esas posibles inversiones y niveles de producción que puedan tener nuestras empresas del estado de Carabobo. Bueno, primero gracias por estar acá, para mí es un placer poder compartir con ustedes. Y el por qué Valencia, bueno, porque se dio la relación con la comunidad china a través del señor Fai, Antonieta, que siempre estuvo allí como puente, para traer una reflexión al estado. Yo vengo recorriendo al país desde octubre del año pasado, dando esta misma conferencia en distintos estados, y el objetivo siempre ha sido apostar a la salud mental. Apostar a la salud mental como fundamento para uno poder lograr rendimiento en lo que uno hace. Y eso viene siendo parte de lo que vengo trabajando, incluso cuando he trabajado con equipos deportivos, he trabajado en el fútbol, en el béisbol, como especialista en psicología deportiva, y soy sociólogo de profesión, y todo lo que es la sociología la he llevado a lo que es la capacitación y formación empresarial aquí y en los Estados Unidos. E ir un poco más allá de lo que significa la venta, porque lo que verdaderamente voy a hacer es explicarle a la audiencia cómo ser mentalmente fuerte. De hecho, es un tema que a todos nos interesa. Al final todos queremos saber cómo podemos ser mental y emocionalmente más fuertes para lo que hacemos. Y para ser mental y emocionalmente más fuertes, necesitamos técnica, necesitamos formación, necesitamos conceptos. Yo creo que pasó el tiempo de la motivación sin sentido, de la motivación de que tú puedes, mírame y que tú puedes, visualízalo y lo alcanzarás, vete al espejo tres veces y alcanzarás lo que tú quieres. Yo creo que hemos pasado eso. Creo que el mundo, incluso después de la pandemia, exige algo distinto. Y lo que exige son conceptos que desde la ciencia, desde la sociología, desde la psicología, desde la filosofía, desde la teología y desde el sentido común, nos haga personas que nos podamos conectar con nuestro potencial. Eso es importante. Conectarnos con nuestro potencial es tal vez una de las mejores cosas que nos puede pasar. Y cuando digo conectarnos con nuestro potencial es saber de qué somos capaces. Alguien me preguntaba en estos días, es que yo necesito más dinero. Y yo con más dinero yo pudiera hacer más cosas. Yo le dije, ¿estás seguro que necesitas más dinero o necesitas mejores ideas? Y es el mensaje que le voy a dar a los empresarios y que le vengo dando a los empresarios aquí en Venezuela. Y es el mensaje que yo me voy a mí mismo. Lo que necesitamos todos los días, más que dinero, el dinero es un recurso, pero es una consecuencia. Son ideas. El empresario en Venezuela tiene que renovarse a diario. Es una cosa desgastante, no es fácil. O sea, yo que estoy en varios países, que estoy trabajando con distintos empresarios, con distintas dinámicas, el empresario aquí en Venezuela necesita tener una de las cualidades más importantes de un deportista profesional, que es resistencia. Pero resistencia emocional. De hecho, no es un، que solo es un bucho, pero es un bucho, pero es un bucho.